También en su casa es propisa la pasión para que usted se lleve. Dios lo bendiga, hermanos. No es fácil, pero se puede. Alabado sea su nombre. A Él doy toda la gloria, la honra y el honor. Toda la alabanza, toda mi adoración es para Él. Mi gratitud de corazón. Porque realmente Dios ha sido bueno conmigo. Alabado el nombre del Señor. Yo sé que con usted también, porque Dios no tiene niña bonita. Pero bueno, yo quiero comenzar con un corito. Donde me acompañan, yo le digo a los muchachos, porque ellos pueden ser mis hijos. No es una falta de respeto para Ismael y Benjamín. Yo le digo a los muchachos, así le digo a los del trío Chalón también. Que tienen nietos ya. Yo le digo a los muchachos, porque pueden ser mis hijos. Que bueno, estamos listos. Voy a elevar mi propuesta contra las artes y ciencias, porque sus nominaciones no se están tomando en cuenta. A mi distinguido amigo, que ha estado muy activo en estos últimos siglos. Ese pintor ha pintado los más hermosos paisajes. Le dio color a las flores y al plumaje de la fraude. Como músico confuso, la más bella timonía del concierto universal. Pero por qué no le han dado el nobel de medicina, si puede curar el cáncer y también curar el SIDA. Ese médico divino tiene mal especialismo y hasta muerto se suscita. Por qué no le han dado el nobel de literatura, si su gran obra la Biblia se vende como ninguna. Tenga que cada año el premio nobel de la paz, si es el más gran pacifista que entiende la humanidad. Mi amigo tiene el respeto y el cariño de la gente, tiene millones de amigos en los cinco continentes. ¿Por qué trabajas de cerca con los más desposeídos y lo puedo demostrar? Un niño nacería que no fuera por mi amigo, tampoco despertarían los polluelos de los niños. Mi amigo está trabajando como nadie en el planeta y por qué le has de ignorar. Pero por qué no le han dado el nobel de medicina, si puede curar el cáncer y también curar el SIDA. Ese médico divino tiene mal especialismo y hasta muerto se suscita. ¿Por qué no le han dado el nobel de literatura, si su gran obra la Biblia se vende como ninguna? Tenga que cada año el premio nobel de la paz, si es el más gran pacifista que entiende la humanidad. Pero por qué no le han dado el nobel de medicina, si puede curar el cáncer y también curar el cáncer y también curar el cáncer. La historia bella no la quieren, ¿verdad? Está muy quemada. ¿Cuánto quieren la historia bella? Ok, te voy a cantar la historia bella, la oración y otro corito y terminamos, ¿está bien? Al menos 12 o 15 himnos, pero el hermano puso el programa largo. No es mi culpa, imagínense. ¿Cuál? El reloj. Oye lo que pide el hermano. El reloj. ¿Cuándo quieren el reloj? El reloj es largo. El reloj es largo. Se lo voy a dejar para cuando vuelva. Tú veemelo. Yo no estaba, señores palestinas, cuando tu madre llega de temperatura, al compás de los hijos celestiales. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el camino del establo. Y pude oír aquella voz del cielo, que dijo, ese es mi hijo amado. Y pude oír aquella voz del cielo, que dijo, ese es mi hijo amado. ¿Qué es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché? No te vi sanar los enfermos, ni tornar los muertos a la vida. No te vi regresando de la tumba, muy temprano al desbuntar el día. No contemplé tu majestad gloriosa, de tu ascención al reino del cielo. Y pude oír en la ruta de Damasco, diciendo asauro por qué tú me persigues. Y pude oír en la ruta de Damasco, diciendo asauro por qué tú me persigues. ¡Ahora te llevo mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor! ¡Alamados al Señor! ¡Aleluya, precioso Jesús! No importa que yo no haya presenciado tus milagros en tierra galea. Tus heridas que no haya yo palpado, como Tomás, quien antes lo lidera. Sea del fondo de mi alma transformado, y he sentido el amor del Dios divino, que con su sangre mis pecados ha borrado, y por su gracia en el cielo tengo entrada. ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Ahora te llevo mi vida, mis pasos bendiga, Jesús mi Señor! Alabado el Señor, discúlpeme hermano, el sereno me mata, y a mí se me olvidó, ay Dios mío. La oración de la espada que corta y destruye todas las acechanzas del maligno tentador, Él cuando ve orar, a su morada huye, morada tenebrosa, llena de gran temor. La oración nos libra de caer en el abismo, y ella nos enseña cómo hablar con el Señor. Nos quita el rencor, la duda y el pesimismo, y nos transporta al cielo, a la mansión de amor. Oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, en ti siempre esperamos, que nos traigas del cielo la dulce bendición. La oración le cierra la boca a los leones, el hecho está probado en el libro de Daniel. A él no le hicieron daño, ni a otros tres varones, en aquel horno de fuego se salvaron también. La oración domina el firmamento entero, doblega su belleza de tanta admiración. Le rompe las cadenas al pobre prisionero, y al pecador rebelde le ablanda el corazón. Oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, en ti siempre esperamos, que nos traigas del cielo la dulce bendición. Alabado el Señor, la oración rompe las cadenas, ¿sabes? Diverte al cautivo, sana al enfermo, y resuelve los problemas. La oración también fortaleció al Mesías, aquel que en el desierto el maligno le tentó. Aquí él oró y ayunó cuarenta días, y como ejemplo escrito en la Biblia lo dejó. La oración nos lleva la petición al cielo, al trono de la gracia, no está el Rey de amor. Nos trae la contesta y rompe el negro velo, que hace que nos impida mirar al Salvador. Oh dulce oración, gracias a ti te damos, porque eres nuestro amparo en la tribulación. Oh dulce oración, en ti siempre esperamos, que nos traigas del cielo la dulce bendición. Y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Y en el cielo, y en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Y en el cielo, y en el cielo, y debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Y en el cielo, y en el cielo, y debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo, y debajo de la tierra, hay otro nombre como el de Jesús. Los que esperan, los que esperan el yoga, los que esperan, los que esperan el yoga, como las alas, como las alas, sus alas levantarán. Como las alas levantarán, sus alas levantarán, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se patinarán. Como las alas levantarán, sus alas levantarán, sus alas levantarán. Los que esperan, los que esperan, los que esperan el yoga, los que esperan el yoga, como las alas, sus alas levantarán, y recibirán nuevas fuerzas. Como las alas levantarán, sus 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 alas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!